Capricornio, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al nuevo ciclo, especialmente a la gente de Capricornio, que en este video recibirá los mensajes para la semana del domingo 10 al sábado 16 de septiembre. Recuerden que estos son mensajes generales y no personales, ya que están dedicados a toda la gente nacida bajo el signo de Capricornio. Y mientras encontramos estos mensajes así, los invito a suscribirse a nuestro canal y a darle me gusta a este video. Muy bien Capricornio, comencemos con tus mensajes. Tenemos por aquí el ángel del sagrado corazón, una de las cartas más bellas de este mazo, el ángel del amor y el ángel Miguel. Bueno, muchísima información para ti Capricornio. Primero, el arcángel Miguel diciéndote, es momento de proteger. Activa todos, 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 todos tus herramientas de protección y activa ese escudo energético para que nada malo, nada denso, nada oscuro llegue a tu vida. Especialmente en el amor Capricornio, tu relación de pareja está viéndose afectada por la energía de la envidia. Ay Capricornio, quieren tener tu relación de pareja, una relación como la tuya, o quizás a tu propia persona que está en tu pareja contigo. Así que hay que tener mucha protección. Y esta carta tan maravillosa te está hablando de que esta relación de pareja te trae, Capricornio, amor, sabiduría y fuerza. Es una carta especial, una carta que habla de un vínculo muy fuerte a nivel álmico con esta persona que te ayuda a activar la llamatrina en ti. Así que bienvenido a este vínculo Capricornio que tienes hoy en tu vida. Agradecelo, disfrútalo y compártelo. Y por supuesto, protégelo, protégelo muchísimo. Por este lado tenemos el ángel del yo superior, el ángel Miguel y el ángel longevo. A través del tiempo y en el futuro, te dicen. A través del tiempo y en el futuro, debes pensar y tomar las decisiones que tienen que ver con avanzar o no avanzar. Vamos a pedir más información. Para Capricornio, ¿en qué aspecto? ¿Cuál es la información que sigue con respecto a dónde tiene que avanzar en el futuro? Bueno, una gran batalla. Una persona con la que estás peleada y enojada, tienes que resolver en amor incondicional y soltar. Y en el área del trabajo está. Una persona de tu ámbito laboral, una persona femenina de tu ámbito laboral, con la que tienes un conflicto, debes resolverlo. Porque si no, se extiende. Y es como que la cadena de cosas va a ser más grande, más grande y se va a hacer una gran bola que no vas a poder controlar. Así que Capricornio, presta atención especial a esta persona del trabajo de una persona femenina y resuelve este conflicto. No es que ahí van a ser mejores amigos, pero sí, resuélvelo, que no te esté dando vuelta en la cabeza. Y esa cosa termina, define ahí y sigue, sigue para adelante, que no te obstruya en tu futuro. Por este lado tenemos el ángel sanador, el ángel Uriel y el ángel de la separación. Bueno, aquí están hablando de un emprendimiento, de un proyecto, algo que tiene que ver con el dinero y una relación. Vas a vivir un conflicto por el dinero, con una persona que tienes un vínculo importante en tu vida, Capricornio, vives una separación. Y esta separación tiene que ver por temas del dinero. No llegan a un acuerdo, no están como en la misma dirección, no están en la misma sintonía, Capricornio. Y este vínculo cambia, cambia, se disuelve en este aspecto. Hay una gran separación y bueno, y cada uno sigue por su lado, digamos, con el dinero. Bueno, yo me llevo mi parte por allá, tú te llevas tu parte por allá y se resuelve de esta manera. Así que ten presente que todo es para sanar y que todo va a ser en buenas maneras. Y realmente pide, pide la protección del arcángel Uriel, que es el que te va a acompañar en todo este tema del dinero. Por este lado tenemos el ángel del enmascaramiento, el ángel de las estrellas y los cambios. Bueno, una persona de tu entorno cambia, hace un gran cambio en su vida, pero esto no te gusta. No te gusta para nada, no lo comprendes, no lo puedes entender, Capricornio. ¿Qué le pasa a esta persona que hace esto? ¿Por qué no encontrás el sentido? Vamos a pedir más información sobre este cambio brusco, inesperado, ahí llega, en el amor. Bueno, esta persona te puede presentar una nueva pareja, decir amo a esta persona, pero no entiendo por qué decide esto. ¿Por qué se queda con esta persona? ¿Por qué vale más la atracción física que otras cosas? Mucha belleza, mucha fogosidad, una noticia que te llega en cuanto a esto, que esa relación avanza, avanza más de lo que tú esperabas, Capricornio. Y no tiene que, no te gusta, no te gusta, pero no tendría que afectarte tanto, Capricornio. Capricornio, ¿te parece que no es justo y sientes que todo el daño que te hizo a ti en el pasado no es merecedor? Por eso, de un buen futuro, revalúa, revalúa tu mirada, Capricornio, revalúa la situación tuya actual y no te valgas de situaciones del pasado para juzgar a otras personas. Y siempre va a ser mejor para ti en cuanto a karma, a tranquilidad y a calma y a paz que le deseas el bien a las demás personas. Por este lado tenemos el ángel de la traición, el ángel de la decisión y el ángel de la enfermedad. Bueno, Capricornio, vivirás una situación de enfermedad por hacer cosas que no te gustan, por ir a lugares donde no estás cómodo y por decirle que sí a personas que no, no lo merecen. Así que, bueno, malas decisiones te llevan a un conflicto de enfermedad. A ver, lo puedes ver y hoy que tienes las herramientas de saber cómo viene tu energía, puedes cambiarlo. Pero si realmente sigues decidiendo lo que otras personas quieren por ti, ir a lugares donde no te hace bien y estar con gente que no te agrada, llegan estas situaciones de enfermedad. Así que, elige bien Capricornio. Vamos a ver, ¿qué otros mensajes más llegan para Capricornio de la mano de las arcangelinas? Tres arcangelinas se hacen presentes. La arcangelina de la salud, que te está hablando de que no dejes de lado tu salud, de que no dejes de lado ese cuidado personal día a día, que realmente te ocupes de tu rutina saludable. ¿Qué está pasando Capricornio con esa firmeza, con esa disciplina en cuanto a la salud? Es momento de que realmente reactives todo lo que sabes que te hacía bien. A ver, la actividad física, el tomar agua, el espacio para ti, la meditación, las conexiones. Entonces, todos esos momentos que te hacen bien, Capricornio, empieza a restablecerlos en tu vida, a tomar esos momentos para ti y a elegir todas las demás actividades en cuanto a lo que es tu salud mental. Por este lado, la arcangelina Esperanza, que te habla de confiar, de confiar en algo que viene más adelante, de una organización, algo donde vas a poder organizarte más. Ahora ves todo como que está todo desordenado en tu vida, como que no tenés tiempo que llegas corriendo a hacer todas las cosas, pero bueno, ten la esperanza de poder organizarte. De a poquito, de a una cosa a la vez, ve organizando tu vida y realmente vas a poder lograrlo. Esa es la esperanza que te trae la arcangelina que dice, sí, sí, en cuanto al orden de las cosas, que cada cosa esté en su lugar, cada vínculo esté en su lugar y así cada cosa de tu vida en su lugar. Por este lado tenemos a la arcangelina Matista, la arcangelina de la transformación, una arcangelina que te trae la llama violeta, la arcangelina violeta que te ayuda a transmutar y que te dice, vamos a transformar todo esto que te está haciendo mal en tu vida en algo bueno. Tienes esta capacidad de cambiar y esta capacidad de volver a surgir Capricornio y realmente tener esa paz, otra vez esa paz. Así que vas a poder lograr esa paz nuevamente. La arcangelina Matista te trae toda esta fuerza de la transformación. Vamos a ver qué número acompañará a Capricornio esta semana, en donde su día especial es el sábado 16 de septiembre. Y el número es el 2, el número del compañero, el número que te dice, elige bien con quién vas a compartir tu vida, con quién vas a compartir este mes, con quién vas a compartir esta situación y con quién compartirás esta semana. Así que se trata de elegir bien Capricornio a las personas que te están rodeando y así poder tener aún mayor plenitud. Nos encontramos la próxima semana, leo los comentarios sobre este horóscopo, así que gracias por estar allí, amén, namasté.